Y ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar con Gabriel Mariotto, quien en su momento fue la vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, factotum de la ley de medios, un hombre que identifica al kirchnerismo como nadie, sin lugar a dudas, y al peronismo, a ese kirchnerismo que viene desde el peronismo, y que podemos decir a esta altura de las circunstancias que es precandidato presidencial para las elecciones 2023. ¿Cómo te va, Gabriel Mariotto? Buen mediodía, ¿qué decís? Javier, buen día, un abrazo a todos y todas, oyentes y trabajadores, trabajadores de la radio. Bueno, sos definitivamente precandidato presidencial para las elecciones 2023, en el seno del Frente de Todos, o tal vez tenga una nueva denominación, Campo Nacional y Popular, ¿cómo sería la cosa, Gabriel? Bueno, el peronismo en su concepción más ampliada en el Frente Nacional y Popular, nacimos frente el 17 de octubre, o sea que seguimos teniendo esa condición, ¿no? Bien amplia, bien frentista. Este continente llamado peronismo va a tener elecciones, tiene que tener un programa, Soberano construyó un programa, el plan de la PATE. O sea, cuando irrumpimos en el espacio dentro de este frente, fuimos la primera agrupación que se opuso al pacto con el FMI. Así es. Alertamos que se venía una tragedia, que no se podía convalidar la estafa. Había que recurrir a la Corte Internacional de Justicia, escribiendo que el fondo mismo hizo una autoevaluación, donde reconoció tres transgresiones de su carta constitutiva, que no le pidió garantías a la Argentina, que la deuda era impagable e incobrable, y los auditores del fondo que estaban en el Banco Central advirtieron que las remesas que llegaban se fugaban. Suficiente como para discutir la legitimidad de esos fondos. Alberto Rodríguez ya le llamó deuda odiosa, ¿no es cierto? El otro día lo charlaron con Alejandro Olmos aquí. Sí, sí. Bueno, Alejandro es el cuadro que en Soberanos llevó adelante la operación de los documentos, y, bueno, por supuesto, engrimimos esa condición. Y Alberto Rodríguez ha planteado incluso esa mala consulta popular. Lo que deberíamos hacer ahora para salir del corset de la exigencia del fondo es pase por el Congreso el acuerdo, dejando al peronismo las huellas pegadas de la estafa contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, entonces, el plan de la patria de Soberanos va a tener representación electoral. Son 17 puntos que nosotros queremos discutir en el frente de todos, con la posibilidad de tener candidatos candidatas, si fuese necesario, en las PASO. Entendiendo que si hay dedo o hay tweet, la derrota está garantizada. La única forma que tenemos de generar una política de enamoramiento precisamente es con elecciones internas, con PASO, en donde el paso de integración, llamémosle, en donde el que gana con su programa, sus candidatos, sus candidatas, abraza al que sale segundo, al sector que sale tercero, al sector que sale cuarto, en tanto los votos que hayan pedido y en tanto los ejes del programa que hayan manifestado. Entonces, en la metodología, ¿está el triunfo o está la derrota? Esa no es la regla de juego. Y también el programa, que ahora Cristina dijo que era imprescindible, nosotros lo venimos sosteniendo en el primer momento y queremos defender los ejes del plan de la patria. Deuda externa, servicios públicos, ¿cómo puede ser que la energía esté en manos privadas? Energía es otro de los temas que tenemos que discutir, ¿cómo puede ser que la energía esté delanizada? Si toda la inversión la hizo el Estado, ya si le traen a Sato Grande, el Chocón, Atucha, la red interconectora nacional, ¿por qué tengo que pagar la energía en dólares? Y comercio exterior, ¿cómo puede ser que los puertos estén en manos de siete portadoras? ¿Cómo puede ser eso? Ahora es un programa, este que está planteando y que están planteando desde Soberanos, es un programa evidentemente que confronta con lo que está en el escenario electoral de hoy en día. Yo leía, por ejemplo, hoy algunas de las líneas de acción de los economistas de Juntos por el Cambio y al mismo tiempo que la iba leyendo decía pero esto es lo que está aplicando Sergio Massa hoy en día, suba de tarifas, reducción del déficit fiscal, no se diferencian mucho las propuestas en ese sentido. Vos estás planteando desde Soberanos con esta precandidatura presidencial un programa bien diferente a lo que se plantea en la mayoría de las candidaturas. Bueno, la derechización es total. Es cierto que las categorías derecha y izquierda son bastante difusas, sobre todo en un país periférico y colonial como nuestro. Esto es patria-colonia. Pero la destilización es total. Todos se corren por derecha. El gobierno de Alberto Fernández ha tenido dos ministros, uno Sergio Massa y el anterior Guzmán, que han sido ministros del dólar, no han sido ministros de economía. Todas medidas financieras. La Argentina necesita medidas económicas. Por eso servicios públicos, comercio exterior, energía, deuda externa, tienen que ver con posiciones de soberanía económica, independencia económica, como ocurre en los países centrales, o en Alemania, o en Francia, o en Italia, la energía la tiene el sector privado. O en Holanda, los puertos lo tienen el sector privado, los seriaregas, por ejemplo. El puerto de Rotterdam es del estado municipal de Rotterdam y del estado de los Países Bajos. Y el puerto de Rosario es una burocracia provincial, un ente que se llama Enapro, pero administrada por Vicentín y por una empresa chilena llamada Ultramar. Entonces, como los países centrales tienen un manual y nosotros tenemos el manual de la periferia, y la aplicamos. Entonces, son medidas económicas. ¿Por qué nos parecemos todos? Porque todos juegan alrededor del dólar, el dólar, el dólar. Fondo Monetario Internacional, igual, después del acuerdo, hay un solo tema, el dólar. Y después vienen dos temas más del viejo consenso de Washington de la década del 60, del 70. Reforma laboral y reforma jubilatoria. Ya sabemos que esto es así. No es que descubrimos la pólvora. Entonces, necesitamos ministros de economía, no ministros del dólar. Esto es lo que plantea el programa de Soberanos. Por eso quiere poner blanco sobre negro esos temas en la discusión de la mesa política. Programa, sí, bueno, lo podemos discutir, podemos discutir la regla de juego, podemos hacer un plan a 10 años para armonizar los matices de la amplitud de este frente tan ampliado. Yo creo que eso es imprescindible. Por eso, nosotros no nos resignamos a tener que votar al menos peor. No nos conformamos con ser antimacristas. Somos peronistas. Tenemos sueños que depositamos en este continente. Y no queremos bajar ninguna de las banderas. Hablar del mundo digital, hablar de la soberanía alimentaria, hablar de lo que significa el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la armonía con la naturaleza, todos los temas de economía de la vida. Todo esto está en este programa. Cuando escuchamos a Cristina el otro día que dijo es necesario un programa y dijimos bien, bien. Es necesario un programa. Por supuesto. Si no, cuando el pueblo vota un programa, legitima con su voto que el gobierno aplique esas políticas. Cuando votamos solamente para ganarle a Macri, y no tenemos para qué, después nos parecemos. Terminamos siendo dos caras de la misma moneda del capitalismo independiente. Y la foto es esa votación oprobiosa de rendición ante el FMI con el co-gobierno que ahora no se hace ese fondo. Claro. Entonces decimos esto hay que replantearlo. Indudablemente en el 2019 hubo una coalición para ganar pero donde no estaba en claro cuáles eran las líneas de acción para gobernar. Y por eso tuviste esa foto, la foto de un grupo de diputados del Frente de Todos votando en contra del acuerdo con el Fondo y otro grupo votando con la actual oposición aprobando el acuerdo con el Fondo, ¿no? Bueno, eso es una... Eso es el origen de todos los males. Es el origen de una frustración muy grande. Por eso nos parecemos y no nos tenemos que parecer que tiene que haber una Argentina... O sea, somos una Argentina colonial y queremos ser una Argentina libre. Es el viejo precepto de los años 40, del pre-peronismo. Somos una Argentina colonial y queremos ser... Se van a tratar de nostálgicos los medios de comunicación. No, pero bueno, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Hoy yo escuchaba en un canal de televisión al periodista que se hacía el cruce porque había sectores que querían nacionalizar el litio y el litio tenía que estar en manos privadas. Entonces, eso es la nostalgia de un país colonial que hoy está presente. Es tan nostálgico la dependencia o el imperialismo o reducirnos a ser una colonia como querer liberarnos. Nosotros nos queremos liberar. No podemos expresar. Y por eso decimos que los países centrales tienen otras lógicas en tanto energía, en tanto comercio exterior. ¿Por qué nosotros tenemos esta? Bueno, Chile acaba de nacionalizar el litio. Y México desde siempre. Nosotros tenemos un corset horrible en la Constitución del 94 producto de una rosca espuria entre Menem y Alfonsín que le dio a los recursos naturales a la provincia lo que parecería una acción federal. Termina siendo un oprobio en términos que el artículo 40 de la Constitución del 49 hablaba de la propiedad imprescriptible y inalienable del subsuelo de la patria. Bolivia nacionalizó el petróleo, por ejemplo. Bolivia nacionalizó el petróleo. Son nueve provincias, nueve estados, nueve departamentos en Bolivia. Entonces, todo lo recaudado por la exportación de petróleo se traduce en una ley que se llama el 11%. El 11% de lo recaudado a cada una de las nueve provincias. Entonces, el Estado nacional boliviano tiene control sobre sus recursos naturales y el reparto de bien federal con provincias que tienen y provincias que no tienen. La inflación de Bolivia que nacionalizó el petróleo y nacionalizó el comercio exterior es de 1,5%. Vamos a hacer los problemas económicos que pueden tener todos los países de la periferia. Pero la inflación de Argentina con medidas financieras y no medidas económicas es más del 100%. Nos mordemos la cola con medidas financieras. En el ejercicio informe del Ministerio de Economía en el ejercicio de enero del 23 se pagaron 750.000 millones de pesos por intereses del EBAC y del LIC y 180.000 millones de pesos por planes sociales. Medidas financieras, medidas financieras, medidas financieras. Entonces, la situación hay que revertirla. La situación que se da en la sociedad hoy en día es muy interesante, Gabriel Mariotto, porque el otro día estaba leyendo una encuesta. Si uno encuesta a la sociedad acerca de los grandes temas, por ejemplo, este, que hacemos con el litio, la mayoría de la sociedad está de acuerdo con la nacionalización, con que el Estado intervenga, incluso con que intervenga en la economía. Y, sin embargo, esa misma sociedad se deja seducir por ideas de ultraderecha que, en algún caso, como las que propone mi ley, de nuevo, no tienen nada, ¿no es cierto? Son casi similares a lo que pasó en la Argentina de los 90, como lo planteaba Cristina el otro día. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que seduce a la sociedad de estas modas de la derecha cuando, en realidad, si vos vas a interrogar sobre las grandes líneas de acción, como plantea Soberano sobre el programa, la mayoría de la sociedad está de acuerdo con que el Estado tiene que intervenir, con que hay que distribuir la riqueza, ¿no es cierto? Bueno, pero hay un hecho que paraliza o que desmoraliza que es que estamos en el ejercicio del gobierno y que reproducir como dos caras de la misma moneda la lógica neoliberal. Entonces, no es que no se asiste a una discusión, es que no se asiste a la realidad con el penalismo del gobierno, como dice la canción, la realidad efectiva. Acá tendría que haber habido parteadas de tolero en múltiples aspectos y entonces el gobierno enamoraría. Ahora, no se escribe discursivamente y tampoco, mucho peor, no se cambia nada en la realidad. fíjate que la ley de servicios de comunicación audiovisual prohibía a las empresas licenciatarias de medios acceder a concesiones de servicios públicos. ¿Te acuerdas? Que ellos lo prohibían. Bueno, Macri derogó esos aspectos, permitió la monopolización y el gobierno de Alberto Fernández le dio a una empresa, a un grupo de medios de enorme. Así es. Entonces, se va profundizando, por eso son, por eso voy a decir que es todo lo mismo y yo digo esto es todo lo mismo. Puede ser. Entonces, el soberano patea el tablero poniendo estos ejes en la discusión, no decimos que tenemos razón, ¿eh? No decimos que somos unos fenómenos, mirá que razón tenemos. Porque, oye, nos pueden decir que estamos equivocados, puede haber una mesa política para decirnos que esto no se puede, que no se puede nacionalizar los puertos y el comercio exterior, que no se puede nacionalizar y soberanizar los servicios públicos y la energía. Y fíjate cómo hay debates que se instalan justamente desde ciertos colectivos. Pensaba en el debate que se dio en su momento sobre el tema tanto de Hidrovía como del Canal Magdalena. Y ese es un debate que se ganó, se ganó desde estos micrófonos con la actividad de la mesa justamente por la soberanía en las vías navegables, de Néstor Picó, de tantos compañeros que dieron la pelea y hoy el gobernador tomó la aposta y finalmente pone en marcha el Canal de Magdalena. O sea que hay debates que se pueden dar aún desde los... Sí, pero hay que tener cuidado. Hay que dar esos debates por supuesto que hay que darlos y hay que seguirlos porque el instrumento que se aplica tiene que llevarte a la transformación. No a una suerte de agroparmismo de dar la razón pero más que preso. Porque ese llamado licitación del Canal Magdalena está bajo su fecha porque tiene a la Fundación Libertad de Rosario como garante de poder pagarlo. Entonces por eso tengamos cuidado tengamos cuidado. Mira, la ley de medios se hizo de abajo hacia arriba. se hizo en los foros el ejecutivo de Cristina envió el proyecto se discutió en foros se fortaleció se incorporaron todos los aportes después se discutió en el Senado y en diputados primero en diputados por el Senado y después una audiencia pública la puso en la Corte Suprema y la declararon constitucional porque el instrumento estaba blindado estaba muy bien hecho. Acá el debate tiene que llevar adelante acción política que no es estética formal que es el para qué se tiene que cumplir se tiene que transformar el instrumento para combatir a los poderes tiene que ser perfecto y eso es también imprescindible no es solamente vamos a hacer el carnal Magdalena y cuando y bueno después nos llamamos a licitación pasamos a el dragado del Paraná pasa malo del Estado bueno ¿con qué presupuesto? no, no hay presupuesto ¿y qué van a decir? que después de un año de tenerlo no se puede hacer absolutamente nada el presidente dijo no tenemos las máquinas y esto ¿qué van a las flacos? y Andenove tiene las máquinas que eran antes del Estado entonces es el qué y el cómo y tenemos que discutirlo primero entre los peronistas cuando digo peronistas digo en todo este frente ampliado nacional popular que nació el 17 de octubre con todos sus noticias y después con las otras fuerzas políticas y discutir en clave patria o colonia totalmente discutir en clave patria o colonia acá Eva de caballito por eso queremos detener la representación electoral porque queremos esgrimir este programa queremos ir a los debates a discutir este programa no a mí me parece sensacional Gabriel porque yo creo que todo un sector del campo nacional y popular de la militancia kirchnerista de la militancia peronista que está subida al operativo clamor pero que el otro día se fue de la plata con cierta decepción porque Cristina prácticamente selló su renuncia a la candidatura aunque todavía no está explícita hay todo un sector que estaba esperando esto que estaba esperando una candidatura que la represente porque vuelvo a lo mismo vos lees hoy las recomendaciones de los economistas de Juntos por el Cambio y es lo mismo que está haciendo masa hoy en día en el Ministerio de Economía bueno nosotros somos de un espacio pequeño que quiere dar debate que quiere discutir ideas que no discute nombres sino discute ideas y bueno y vamos de frente en ese aspecto somos un espacio pequeño no no ahora que pasa si Cristina dice vamos a apoyar a masa bueno nosotros no vamos a apoyar a masa no aceptamos nos parece si eso fuera así sería una rendición no nosotros no aceptamos eso si masa nos gana un espacio no al soberano se soberano se puede presentar este y la intención es presentarse pero a otros sectores que participen del espacio y gana el señor Sergio Massa con la con el programa de frente renovador pero nosotros lo posaremos si nos gana va a ser producto de una discusión y hay que ver si nos gana la resignación a los sueños totalmente y que pasa si Cristina si nosotros vamos a una paso a la paso con todas las de la ley del que gana abraza el que sale segundo abraza el que sale tercer abraza el que sale cuarto y se integran todos en la ley que la cambiemos de acuerdo a la cuota aparte de votos que haya obtenido de la interna es el paso de integración no podemos después el paso tener menos votos de lo que construimos en la interna y si no hay paso si hay listas de unidad no no hay listas de unidad hay un patrón en la puerta de donde cierran las listas que dice vos entrás vos no entrás ¿cuál es la lista de unidad? la lista de unidad vos y vos no la lista de unidad ya tiene que dar después de las paso en la discusión del programa ¿y si Cristina finalmente escucha el operativo clamor y dice voy a ser candidata? a mi me gustaría que Cristina vaya en múltiples fórmulas una fórmula Cristina Sergio Massa Sergio Massa Cristina 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 que le servicie otra Grabois Sergio Massa perdón Grabois Cristina Cristina Grabois otra Cristina 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 otra Cristina Ligia Castro Cristina otra con la CGT otra con la CTA otra con otros partidos políticos otra con jóvenes con los chicos de la cámpora otra con y todos le sumamos y nos vamos integrando de acuerdo a la cuota aparte que buena idea acá Eva de Caballito una de nuestras oyentes te pregunta buen día Javier por favor pregúntale a Marioto por qué quisiera saber si se estatizaron las centrales hidroeléctricas entiendo no no se estatizaron no 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 se estatizaron lo que pasa es que vencen las concesiones claro con los 30 años de la ley de de reforma del Estado ahora se están venciendo las concesiones algunas se prorrogan además pero hay tiempo eso es un debate que está abierto donde hay que discutir porque no la recupera el Estado de una vez por todas totalmente también lo mismo va a pasar con el Estado y los trabajadores el Estado y los trabajadores por eso nosotros decimos soberanizar el Estado y los trabajadores llevando adelante el personaje elárquico de las empresas de energía eléctrica dicen que si ellos participan de esa de esa conducción las tarifas bajan el 40% y se hacen las inversiones que no hacen las empresas privadas totalmente Gabriel París estoy cerrando la charla tan amable que hemos tenido aquí lo tengo a Tony Pinto que también te quiere saludar aquí mi compañero Gabriel gusto en saludarte que grande Tony tanto tiempo bienvenido acá a Buenos Aires de nuevo nos tenés que contar esa entrevista que tuviste ahí por el viejo continente pero te quiero hacer dos preguntas una una porque vos sos un hombre que caminás la calle caminás caminás y tenés mucha información y por qué no Cristina Mariotto por qué no y viceversa y lo otro por qué la calle dice en un 20% que el litio está en manos de China por qué bueno yo no renuncio a ninguna posición militante pero me gusta más estar en la usina de los instrumentos y las ideas pero sin ningún problema con el verbo estaría mal si es en un aspaso entre varios ah bueno yo me anoto también con todo gusto con todo gusto este no el litio el litio qué sé yo la constitución del 94 volvemos con eso le dio a los provincias los recursos naturales lo que parecía que era un hecho federal y termina siendo un despropósito y hoy el litio está en manos de las provincias algunas provincias hicieron acuerdos con empresas que extraen ese litio que por supuesto no están auditadas y con sólo la declaración jurada que es el punto de vista de las empresas sin auditorías del Estado dicen no subamos tanto del país en un extractivismo igual a 1492 a la Argentina de la conquista conquista y colonización nos extraen las empresas privadas en esa declaración jurada dicen cuánto se llevaron y pagan el 3% de lo que ellos dicen que se llevaron en quien pagan el 40% y abdicados por el Estado entonces lo que hay es una salvajada extractivista con daño al medio ambiente brutal inaceptable absolutamente fuera de lógica de cualquier concepto soberano el litio como los recursos naturales que tiene la Argentina que tiene todos los energéticos en tanto petróleo gas litio tienen que tener el valor agregado aquí nosotros no estamos de acuerdo con que el gasoducto Néstor Kirchner salga de Baca Muerta a Bahía Blanca para subirlo a un barco en un bombín y vender gas como si fuera una materia prima tenemos que tener a todas nuestras provincias interconectadas con el gasoducto puede ser que Tierra del Fuego sea la segunda provincia de la Cifra de la Argentina y los compañeros las compañeras los chicos las chicas de Tierra del Fuego no tienen gas y lo vamos a exportar entonces podemos discutir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales podemos poner una fábrica de baterías donde está el litio en vez de dárselo a una exportadora a empresa china de Hong Kong shanty australiana lo que fuese que se lleve al litio y que nos dejen el pequito de colores podemos retobarnos un poquito decir esto no está bien qué malo Amado Wudu que es integrante también de Soberanes de Soberanos plantea que de esta situación económica se sale con un shock de consumo ¿no? bueno un shock de consumo un shock de producción un shock de justicia social sí se sale con un shock no se necesita 50 años para dar vuelta a la Argentina pero en el 17 de octubre cabalgó sobre la revolución social que generó el pueblo argentino él fue el emergente un no es un marciano que llegó acá y se puso a conducir sino que es producto de este pueblo eligió el mejor como dice Marta Constantino y Gardel para que lo inventamos con esa sonrisa morocho redondo como un dios o como un disco bueno nosotros inventamos a Perón este pueblo amasó a Perón y construyó a este genio y después fue a elecciones a legitimar su origen en la elección electoral no se quedó solamente con la revolución social no le dijo Farrell la andaste sino cuando Farrell le dijo qué quiere general pero le dijo elecciones y lo legitimó el 24 de febrero del 46 y en el 49 dio bubete a la Argentina como una media con una nueva constitución por eso es tan importante el programa no se necesita 50 años para cambiar la patria claro hay que soberanizar quieren dolarizar nosotros queremos soberanizar quieren seguir con medidas financieras nosotros queremos medidas económicas muy bien Gabriel la última estuviste hace poquito en Roma con Francisco le comentaste de esta iniciativa tuya hablamos de muchas cosas lo escucho más que hablar acá lo escuchamos reivindicar a la ley de medios y cómo bueno sí por supuesto porque la democracia comunicacional estuvo siempre en 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 el objeto del gollo y también ahora del Papa Francisco fue en estos reportajes que dio por los 10 años de Papado hizo un subrayado de la democracia comunicacional este trabajamos juntos en en aquel momento y bueno seguramente hoy por hoy Francisco está más atento a lo que está pasando en el mundo hoy este ataque al Kremlin pone una vez más también a la situación mundial en vilo él dijo una de las cosas que escuché de su reflexión es los vendedores de armas los vendedores de armas los vendedores de armas y se van adelante con salvajismo esta locura que por supuesto el Papa con una voz autorizada lleva adelante la tarea para poder frenarla de toda la barbaridad que está ocurriendo las torturas el desastre no las provocaciones las torturas el desastre bueno Gabriel desde acá ya sabés que con Tony contás con nuestro voto muchas gracias demasiado no pero es importante no andar en el ombligo de decir que es la candidatura sí vamos somos una especie muy pequeños somos muy chiquitos lo que sí tenemos la vocación que los 17 puntos del plan de la parte de los soberanos tenga un espejo electoral para poder discutir fraternalmente entre compañeros y compañeras y así va a ser si hay unas buenas elecciones paso y si no será por afuera entonces tal vez si hay un cambio bueno si no hay paso en la metodología está el triunfo o la derrota si el dedo cae incluso la gente que nosotros queremos perdemos no es una cuestión de de conveniencia con dedo hay derrota solo con paso de integración hay posibilidades de triunfo y así va a ser un abrazo grande Gabriel Mariotto felicitaciones gracias Tony gracias Javier un gran abrazo fraterno en la mitad y en la unidad de Concepción disfruta de este día peronista como decía el pato pastoriza claro que sí claro que sí un abrazo Tony gracias gracias Javier